Ozan dijo, era introvertido y le di consejos. Cuídate, muéstrate, inicia un diálogo. Él hizo una frase así, dijo, yo lo elegí, mi favorito. Pregunté a los chicos. Dijo que fui a la casa de los hombres y le hice preguntas. Ahí me hizo preguntas. En ese sentido. Es decir, nos sentaríamos por tres minutos si él no preguntaba. No hay nadie que me pregunte. Dijo encima de esto, yo lo elegí como favorito. Le pregunté a Berk. No me importó el juego de Berk, por cierto, sería igualdad. Esto es lo que escribió estas frases. Es decir, Murat y Berk dicen eso. Ozan no dijo que sí. Así lo hice yo. Ozan le dijo a los hombres que eso es lo que hice. Mira, lo lograste. Ozan tampoco es sí. En coro esto te hizo este chico. Lo soporta desde el fondo. Entonces ellos lo apoyan. R lo hizo, ¿ves? R lo hizo ayer, ¿ves? No me volteé y dije nada cuando le pregunté a Berk. Dijo, lo siento, dijo Beisa. Dijo que te tomaría el corazón. Trip dijo que no iba a venir y Ozan dijo, voy a tomar tu corazón. Mira, solo significa que no consiguió la reacción que esperaba. ¿Te prendió fuego? Estoy dando mi opinión. Me suena falso. Tantos triples de Ozan, sí, está roto. Su entusiasmo estaba roto, su ego tal vez aplastado. No me importa, no estoy aquí para satisfacer el ego de nadie. No hay nada tan grande. El papel, en mi opinión, es falso. Creo que la casa de los hombres es muy poco sincera. Los que abrieron la boca sobre Ozan, Murat y Berke, en realidad, también son muy poco sinceros. Tan poco sincero, ¿qué pasó en dos días murió por ti? ¿Qué pasó? ¿Estás comprometido o qué estás? ¿Serás una mala mujer cuando vayas a conocer a alguien ahora? Ahora estoy en modo cosa, por ejemplo. Siento esa presión sobre mí. Di un paso con Berke y todos empezaron a hablar de mí y de Berke. Sin intimidad en dos días. Estoy esperando que Jelis venga al cuarto rato. Nos pareció agradable. De mí me fue muy extraño. No, no estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Déjame decirte, cuando llegué por primera vez a tu casa, por cierto, fuiste el primero en llamar mi atención cuando llegué. Pero cuando Merti y yo de repente nos levantamos el uno al otro, me detuve. Pero quiero conocerte a ti también. Entonces, en realidad, tengo un par de nombres en mi cabeza. Una de ellas eres tú. Debería ser algo así ahora mismo, no algo así. Quiero conocerte, quiero verte. Yo invité. Lo conseguí. Lo conseguí. Trato de mantener mi energía lo más alta posible. Estaba tan sorprendida. ¿No esperabas? No lo sentiste en absoluto. Nunca se discutió tal cosa en la casa de las chicas. Todos se sorprenderán. Ay, se me fue muy extraña. Entonces, ¿te gustó esta situación? Entonces, me gusta. No es que me guste o no. No es una situación que pueda evaluar como ni positiva ni negativa. Pero puedo tener un diálogo amistoso. Antes de la primera, ¿puedo iniciar una amistad contigo? Me gustaría comunicarme directamente con la marca. Porque ahora mismo vamos a estar emocionados por Mert. Me siento a su lado, me emociono. Quiero sopesar ese sentimiento primero. Quiero ver hasta dónde llega ese sentimiento. Pero me gustaría tener un diálogo amistoso contigo. Porque eres demasiado... Sí, al principio hubo tal tipo de malentendido. Pero yo también dije ahí. Los diálogos de Batú siempre se basan en un diálogo. Ese es siempre mi estilo favorito de diálogo. También me gusta platicar y hablar así. Así es su estilo. También lo es su estilo. No por un mal propósito. Y después de eso, ¿todos lo vieron? Fuiste tan amado. Te saludaron con mucha simpatía. Oh, me sorprendió tanto. ¿Sabes? Nunca lo esperé. Está llena de sorpresas. Aparte de eso, ayer también me animé. Se lo dijiste a Mert ayer. No parecen ser capaces de comunicarse mucho. Sí, un poco de comunicación. Aparte, lo que en realidad a lo que más le presto atención es al diálogo. Entonces, debería fluir. Porque no quiero pensar qué voy a pedir o no quiero callarme. Cuando estamos en silencio, ese diálogo fluye. Incluso en el silencio hay comunicación. Debe ser para mí. No pude atraparlo. A lo mejor por tensión, tal vez por excitación. Se quedó así para que yo lo viera en el futuro. Pero todavía tengo ese pensamiento en mi mente. No es un problema resuelto. Lo veré a tiempo o no está mi diálogo en marcha. Lo más probable es que él determine el camino que caminaré con Mert. ¿Dónde terminar y dónde continuar? Yo digo tiempo. Cuanto más nuevo, más fresco todo. Todavía somos muy nuevos en esta casa. Para conocer. Sí. Digamos que es mejor. Sí. Tiene 22 años. A mí me fue muy extraño. Y en Dama, ¿cuál era tu signo? ¿Sabes qué te acendió? Hablamos sobre el hecho de que había un Géminis y un Scorpio. Eres tan malo, eres tan duro. Estoy un poco forzado conmigo mismo, en realidad. El problema de los gemelos son ellos mismos. Géminis atrae el mayor calvario. Termina con espacio en ti mismo. Y encima de eso, Scorpio, que sea fácil para ti, por cierto. Es duro. La vida es muy dura para ti. No hay tal cosa como que los gemelos sean de dos caras. Siempre digo eso. Porque el otro lado piensa que los gemelos son de dos caras. No sé qué vende, nada de eso. Simplemente soy muy inestable. Vamos, hagamos esto ahora mismo. No es tan inestable, es tan indeciso. Estoy indeciso. Yo era editor, por cierto. A los 18 años, escribí 120 artículos sobre horóscopos. Claro. Quiero decir, te puedo decir, por ejemplo. Tengo tanto conocimiento. Es un signo zodiacal muy divertido. Libra es el desequilibrado. No, Géminis. Scorpio tampoco debe caracterizarse como vengativo. Scorpio simplemente no olvida. Simplemente no olvida. Entonces, debido a algunos errores de palabras en el medio, eres el dueño de dos letreros cuyos nombres han aparecido. Se ha pasado. Por supuesto. Me llevo muy bien con Géminis y Scorpio, por cierto. Mi ascendente es Tauro. Capricornio y Géminis se llevan muy bien. Y Scorpio con Tauro se llevan muy bien. La mayoría de mis amigos más cercanos eran Géminis. Porque eran muy divertidos. Siempre elijo personajes para mí. No tengo mucho diálogo con la gente que tiene modo bajo. Dije que basta, es mucho melancolía. Obviamente es de la estructura. Por eso siempre estoy al tanto de la gente. La alta energía de los gemelos, un poquito. ¿Debo decir desesperado o que no te importa? No sé si digo Singamut, que sería cierto, pero... Un poco más y mira las cosas de manera positiva. ¿Puedes interpretarlo de esa manera? Definitivamente, pero también tengo mucho sentimentalismo en mí. Por eso te digo que es duro. Eres duro contigo, no del otro lado. Lo tiro, lo siento por algo a tu lado. Tú lo recoges, lo levantas. Pero sientes lástima por algo quien te haga qué. Tu sonrisa, por cierto, es hermosa. ¿De verdad? ¿Quién podría estar diciéndolo de una manera tan amistosa? Gracias. Sí me tomo este cumplido amablemente. Se acabó. Me estoy levantando, nos vemos, cuídate bien. Estoy muy contento, a ti también. Cuando los vi estaba tan sorprendida y tan emocionado. ¿Sabes cómo me fue? Ah, es hermosa. Bien, como dije, fisicalidad. A mí no me importa físicamente. El carácter quién te invocó. El carácter es importante para mí. ¿Quién invocó? ¿No lo adivinas? Dice que debería guiarme. Dice que me gobierne. Cuando voy allí, por ejemplo, por ejemplo, me gusta Hazret y Beisanur. Ellas es bueno para mí. Solamente ellas. Es decir, no pensé en nadie más. ¿Cuál es más gusta de arriba? Creo que está claro que estás enocando a Hazret. Creo que es mejor con Hazret. Hazret es una mujer muy buena. Y realmente creo que me voy a divertir mucho con Hazret. Ok. A lo mejor tiene sentido. Agradable, súper, es genial. Eso es bueno. ¿Recuperaste esa energía? Sí, pero es una mujer difícil. Es duro, hombre. Se acabó la conversación gerencial con él, ¿verdad? Manejar situaciones, dijo. Es una mujer difícil, debo decir. Una mujer muy difícil. ¡No!